Una semana completó en toma la Universidad de Magallanes por la organización feminista La Jauría, que reclama de esta forma por los casos de acoso y violencia de género en el recinto. Y pese a que hay un petitorio de las universitarias con 12 exigencias que las autoridades del plantel aceptaron, la toma se mantiene invariable. De hecho, una de las exigencias de las estudiantes es que renuncie el vicerector de vinculación con el medio de la universidad. Aseguran que fue sancionado por una acusación de abuso y que, pese a ello, se mantuvo en el cargo. Hasta ahora, que el vicerector renunció a su puesto como una de las principales autoridades de la Universidad de Magallanes. Pese a esto, ya que hubo respuesta favorable a la totalidad del petitorio, anoche las alumnas en toma decidieron mantener la ocupación de la universidad. Frente a esta situación, se informó en la universidad que, desde ahora, habrá una comisión de altos funcionarios a cargo de llevar la negociación con las estudiantes movilizadas. Frente a esta situación, se informó en la universidad de la Universidad de Magallanes.